¿Sabes a lo que me refiero? En plan... No. Vale. Yo mirando... ¿Así? Vale. La E3... La hacemos, ¿vale? Una... Dos... Tres. Yo creo que ha salido. Me ha gustado. Buenos recuerdos estos, eh. Ya. Porque siento que iba a ascender al vicio en algún momento, ¿sabes? Mirando para allá. ¿A que sí? Sí. A ver, baila ya. No, no baila. Ahora, mira, mira. Ay, ay, ay. Acuérdate, solo para frenar. Como... Ahí. Me cuesta, eh. Es que, eh, espérate. Es que... Es que... Es que... Tampoco... A ver, mueve el pie todo el rato como si fuera a saltar. Sí, sí, espérate, espérate. Sí, sí, espérate, espérate. Es que el pobre... El pobre está nerviosete. Ahora. Ahora, ahora sí. Ahora. Es que el pobre estaba muy nervioso. A ver, ahora muévete para mi lado Uy, 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 uy Solo, solo para... Ay, ay Sí, sí, es que se gira solo Porque tienes que mirar al frente Estoy mirando al frente Ahí, 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 ahí Manténlo, manténlo Sujeta el pie Ahí Ahora sí Ole, qué orgullosa Cómo aprendes Tengo a la mejor tutora Mira que eres Y encima con clases privadas Cómo no aprender Uy, 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 que se me pone bravo Uy, uy, uy Quieto Ya está, ya está Uy, 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 uy Buenas, fin Ya se me hace raro verlo con el traje Ay, voy a vaciar Sí, voy a llenar a la cantidad de... Ya, bueno, pero ahora me dejan eso otra vez en ese vídeo Ya, ya, ya ha pasado dos días, ¿no? Fueron tres, en general Ah, tres días Tres días Porque quise yo, ¿eh? Uno Eh, eh, es verdad Sí, 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 sí Que me exilí en el norte Eh, sí Está abandonado ¿Sí? Pues si al final sale lo que tú ya sabes Eh, hago acopio de dinero y me muevo, ¿eh? No, dejadlos que estén en Valentine Tenéis campamento y aquí en la puerta y otros Podrían estar ahí Pues... Sí Y ahí útil Ve mandándolos Ve mandándolos hacia Valentine a todos A la mayoría, sí, sí, sí Y aparte que tienen que hacerlo de carguaje A ver si vienen a cuno Porque si no, vamos mal Si no tendré que entrenar a nuevos Tú me lo vas notificando Me los vas mandando Y los voy conociendo a todos Ya, ya te diría y te avisaré Ay, nueva plaquita Nueva madre Buen día Eh, ha dicho Voy a guardar unas cosas Pero No sé dónde Lo dejo nomás El que iba a cambiarse Eh Puede ser Ah, bueno Ah, cuando estoy en Sevilla Tengo que cambiar de caballo Cierto, es cierto Entonces tengo que cambiar Te llamo si quieres No, no, no Voy rápido Vale, vale, vale No, pues ¿Qué? ¿Pero? ¿A qué tengo que estar en Sevilla? Para No va a pasar nada A patrullaje A pata No te preocupes Eso sí Como tengas un aviso Eso va a estar gracioso Da igual No me cambio ¿Sabes? Ya, ya, ya Eso sí ¿Esa era vía? Sí, era vía Solo el caballo de vía Aérea Eso En efecto ¿Todo listo? Eh, da Perfecto pues Entonces tú mandas ¿Qué hacemos primero? Eh, a ver Eh, ¿cuánto dinero has hecho que llevabas? Ni 20 dólares Me encanta Eh, yo llevo 239 con 7 centavos Yo, yo, claro Es que yo todo Todo, 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 todo Con mi dinero Está en este caballo Os dejo con vuestras cosas De caballo Sí, no te preocupes Cualquier cosa De todos modos Pregunta a los niños De Valentine Y si estamos por ahí Seguramente Nos crucemos Cuando haya cazado con peces Ya no pregunto a los niños Ya os los mando a buscados Venga Suerte Venga Suerte, Finn Gracias Pues a ver Como quieras Porque yo esas cosas No sé Sí, yo, yo Yo te ayudo No te preocupes Yo te ayudo por el papeleo Ya te has informado, ¿no? Eh... Puedo investigar contigo A ver, de hecho Creo que puedes mirarlo Desde aquí, ¿eh? Sí Amorecito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se meta en el vestido Pues nada Creo que tenemos que ir para Valentine Sí, es obvio Yo también lo pensé Dije A lo mejor sería lo suyo Estar ahí pendientes No, pendientes En el sitio En general Oye, pues en verdad El día ha estado bien Ya, ha estado bastante bien Oye No... No es por meterme Pero no he podido evitar Que estabas un poco Rara en el barco ¿Ha pasado algo? Nada Se estaba hablando con Catherine Sobre la situación No todo lo que ha pasado hoy Pero un poquito Por encima Supongo que el miedo constante No le hace bien a nadie No La verdad es que no Bueno, al menos sabe que no está sola en esto Antes que... Antes de que te toquen un pela Hazme caso Que no salen de dos Pues te digo Uno de los que... Uno de los gitanos Quiere chivarse de... De dónde está lo de la... El... El balón rojo Y pues dice que quiere trabajar para ellos Uno... Y venderlos, básicamente Pues ese... Si... Te enteras... De cualquier cosa Eh... Nos lo quitamos de... Medio rápido ¿Qué? A ver Es muy fácil Para ganar confianza Encima con ellos Es contar lo que me ha dicho ¿Sabes? ¿Sabes cuál es? ¿El José? ¿O... El... El... El José El... El mayor Sí, el padre José es el padre José padre Vale, pues cuando podamos Eh... Como si hace falta entregarlo Es que donde me han metido Así un percal muy feo Estos que... Es mejor tenerlos como amigos Que como enemigos Eso está claro Pero el peor ha sido el otro Sin duda Eh... ¿Cuál? ¿El... Mascarpone? Uh-huh Eh... O sea... ¿Pero les avisaste De que no fueran? ¿O...? Fuimos al establo de detrás Es... Que... Esa parte también Es parte de Tumbleweed Ya... Es que entre tú y yo Es que entre tú y yo Ese era el establo Mi antiguo establo Ah... 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 Un momento Entonces es el establo de... Eh... No... No ha preguntado ¿Tú? Yo no he escuchado nada No te preocupes Ya está Eh... Sí, sí, sí Ahora entiendes por qué vendía los caballos aquí ¿No? Ajá Sí, pues... Porque muchos clientes no ibas a tener en el otro La verdad De ahí Porque... Literalmente Ahí no... Hay alguien dentro ¿Vale? Como en los establos Pero no vende exactamente caballos No vende N, ¿no? No, no vende N Vende S Sí, sí, sí Pero a ver Te lo cuento en confianza Porque como esto salga de aquí Me dan caza Más de lo que ya me dan No, no te preocupes Que sabes perfectamente Que yo no haría nada Que te cometen un problema Entonces, ¿por qué me metes de puñetazos, eh? Eh, 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 eh ¿Tú querías? No, ahora te lo sería dar otra vez No te preocupes Vamos a guardarnos eso Para más adelante Para más adelante Bueno Tanto el último Tanto el último Me perdió Ya no sé por dónde es Yo juraría que era por arriba En verdad, pero... ¿Qué va a hacer por abajo? Pero... ¿Qué va a hacer por arriba? ¿Qué va a hacer por arriba? ¿Qué va a hacer por arriba? ¡Suscríbete al canal! 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 a ver luego tengo al criollo que es que hay luego tengo al truque que es el limicón que no hace falta que venda ninguno que podemos hacer lo que hemos dicho vale pues pues vamos entonces a por caballos que no tenía el lazo preparado no 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 guarda 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 que te conozco no puedo atar toque por qué vamos a por caballos muchas gracias por la raíz coño que arrepentido ok hay lucero hay lucero comida y temas pues y huevo carne de serpiente ¿Verdad? ¿Verdad?